LUNA TV presenta la opinión de Carlos Benoit. Pagamos los servicios públicos que muchas veces no recibimos o cada vez recibimos de manera más deficiente. Estamos tan acostumbrados a que se nos maltrate, estamos tan acostumbrados a que se nos engañe, que tomamos prácticamente estas malas costumbres, estas malas prácticas desde el Estado, desde la administración, desde los servicios públicos, como algo normal y hasta cierto punto aceptable. Tenemos una incultura que nos ha enseñado prácticamente a no exigir aquellos servicios por los cuales nosotros día tras día nos esforzamos con nuestro trabajo. Entonces nosotros tenemos que desarrollar, tenemos que aprender la cultura de exigir nuestros derechos. Los servicios públicos, señoras y señores, no se suplen con excusas. Nosotros no podemos seguir aceptando que los directores, los administradores de instituciones del Estado, los ministros, bueno, pues sigan escudándose, sigan arropándose con el manto de la irreverencia, con el manto de la burla, con el manto de la ineficiencia y hasta cierto punto con el manto de la corrupción que termina, bueno, pues desapareciendo o quedando en el olvido gracias a las prácticas de la impunidad. Aquí en Santiago de los Caballeros, para tomar un caso directo específico que lo manejamos con nuestras manos, lo sufrimos en nuestros propios cuerpos, ahí está el caso de la Corazan, la empresa que está obligada, paga para suplir agua potable a prácticamente gran parte del Cibao Central. Hemos visto que una zona de la ciudad de Santiago de los Caballeros, ahí está una popular barriada sumamente densa su población, muchos habitantes juntos de Camboya, aquí en la parte norte de Santiago. Ya van prácticamente para dos meses con una crisis de agua potable terrible, una crisis increíble. Algunas veces, óyase bien, solo algunas veces a la 1 de la mañana, entre 1 y 3 de la mañana, es que les llega un poco de agua a través de las llaves, a través de las tuberías. ¿Cómo es posible que personas que trabajan, esta es una zona de personas poco pudientes, personas pobres, que se levantan algunos a las 5 de la mañana para poder comenzar a prepararse, para asistir a sus centros de trabajo? ¿Cómo es posible que una persona tenga que levantarse a abrir mangueras, a abrir llaves, grifos, para tomar un poco de agua, a poder encender sus lavadoras para poder lavar, que se tengan que acostar a veces bañados de una forma deficiente, que sus necesidades fisiológicas tengan prácticamente que almacenarlas para cuando consigan un poquito de agua, estar gastando en transporte y que no sean suplidos por Corazan con el agua potable de camiones mientras permanezca esta crisis? Han dicho que el caso de las reparaciones que se están haciendo en la carretera Luperón, en Gurabo, han tenido que cerrar una llave para poder hacer los trabajos. Por amor de Dios, ¿cómo es posible tanta irresponsabilidad, tanta corrupción y que quede impune? No señor, para este tipo de planificaciones hay que realizar las instalaciones de llaves de paso gigantescas para no quitarle el suministro de agua a una población completa. Usted sabe lo que son meses y meses hablándole mentiras al pueblo, porque en este caso están dando como excusa, presentando como excusa, este señor Silvio Durán, la persona que de una forma tan corrupta, tan deficiente, tan burlesca ha administrado al paso de los años y ha protagonizado tantos escándalos desde Corazan. Nosotros tenemos conocidos, nosotros vamos encima de la investigación constantemente para que nadie nos cuente. Entonces, ¿cómo van a decirles a las personas de Camboya que la crisis tiene que ver con el asunto este de la construcción de Gurabo? Porque a tres, cuatro esquinas de ahí, de la parte baja de Camboya, donde viven miles de personas, hay tres lavaderos de carros, de vehículos, de coches, y a estos nunca les falta el agua. Entonces, ¿cómo puede este señor echarle la culpa a la sequía, echar la culpa, usar excusas para el inservicio, diciendo que el problema de agua es por los trabajos que se realizan en Gurabo, cuando a tres esquinas de ahí, en la misma barriada, los que utilizan el agua de manera gratuita para los lavaderos de coches, de vehículos, de carros, entonces tienen agua para desperdiciar con sus mangueras durante las 24 horas del día? Mintiendo, señor administrador director de Corazan, usted no va políticamente para ningún lado. Señores, como de costumbre a todos ustedes, les invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube, el cual encuentran bajo el nombre Luna TV Canal 53, y al marcar la campanita van a recibir notificaciones de cada nueva emisión. Mientras tanto, nuestro deseo es que Dios les acompañe donde quiera que estén o a donde vayan. Amigos y amigas, hasta siempre. Amigos y amigas.